Rolita, ya para que nos vayamos a descansar a casa, con toda la banda, ni más ni menos de mis angelitos, huepa, con esta Rolita nos despedimos, la pidieron en homenaje el más sabroso, se lo vamos a complacer, un tema nuevecito, un tema que estamos trabajando con toda la banda de Puebla, la gente de Tlaxcala, la gente que nos está invitando a las grandes transmisiones, escuchen. Para la parte de la Magdalena, solo la banda de la Magdalena, el sartelito, ya nos vamos, último tango, ya nos estamos descañonando, pase, el homenaje de Miguel Martínez, de parte de Fantas Pase. Oye Miguel, hoy tu nombre cada día se agranda, con los panas de la Magdalena, las canas de México, la caña y la hacha, y te llamamos a los escuelitos de España. Oye Miguel, Papilla Maus, desde el cielo se agranda, por el tiro, por la puerta, maldito Másquez, yo le tardaré, muñecos de las cinco de mayo, cuatro maldades y con los tres puntos, ¡Másquez,los, buenos mal baratanos! A hoy, internacionales, Purus, glorón, peneras, Not a la alfa, ¡tan solicera! ¡Tlaxcala, México! ¡Hoy con patas máster! Oye Miguel, estamos subiendo a la banda La de USA, y un nachilito calor Oye Miguel, muchas noches que te emite Ahora será el recuerdo de noche La de USA, y un nachilito calor Oye Miguel, muchas noches que te emite La de USA, y un nachilito calor Mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, tu linda, la que desamante su tiempo Eres un rey, vamos allá, de la cumbia y de tu casa El bebé Samona nazi, el pequeño de mi compadre, tu niño se va Desde el cielo se abrirá la ruta, todos los secanos carita con la sección Yo recordaré, los chamarritos de su amor mandan más de él La vida entera 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 La vida entera